¡Suscríbete! ¡Dame más gasolina! ¡Otra vez canta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Era le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Otra vez canta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Por mí! ¡Por mí! Si quieres de esto, toma que yo te envío Lo que tú quieras de mí, de mí Si quiere, me regalé un pongo En movimiento Mi gata celosa ¡Por mí! ¡Te reo, papá! ¡Te reo, papá! ¡Te reo, papá! ¡Te reo, papá! ¡Duamente! ¡Eres mi gata celosa y mi cuchicuchi culinaria! ¡Yo soy el sicario y ella es mi sicaria! Me dicen los huecitos, me ron sır el aria Vamos a romperle la buena Y la nueva crema Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar Mi boca De mi madre Y Y me lave Solo Tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva rica En esta ciudad Donde tome dinero Y hay maldad Con la ayuda De Dios ya que te muere Y tú A ti le voy felice Felice Oh Oh Felice